¡Suscríbete! 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 Lo importante es que yo... Vale. Pero vamos a hacer primero las hojas. ¿Sí? A ver... Vale. Vale. Que hay... A menos que estéis escribiendo alguna... Ya las vi. Porque todos los días suelo entrar para ver... Para ver si hay alguna novedad o alguna cosilla por ahí. A menos que la hayáis puesto... En... Algún otro sitio. Tío. El día 5 era, ¿no? Cuando se abría. ¡Vamos! Sí. Es decir... Ok. Mierda, mierda, mierda. Vale. Vale. Encima tengo una cosa apuntada que tengo que hacer. Me la acabas de recordar, solamente con tu presencia. No. Vale. Este es el que se nos jodió porque se volvió invisible, pero ahora sé que aunque esté invisible, se puede recoger. El peor de los casos. Vale. 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 ¡Gracias! Vale, arriba... ¡Gracias! Espero que no, pero... ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Uf! Misión de entrega... Me va a dar mucho por culo, seguramente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah, pues no! ¡Ah! 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 No, 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 no. Pero nada. No, no, no. Vale. No, no, no. Vale. Vamos a matar a ese. Vale. 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 me veo niño a la perra ah gracias vale vale vamos esa otra 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 más